Y la barbacoa Ahora empecemos Hola, buenas a todos Aquí tengo una partidita más para Youtube Hoy os traigo una partidita que vamos a jugar Con Ilao y la Toblin, ya veis contra Jace Está muy agresivo, madre mía Que todavía no ha salido el cane 2 He perdido los minions Bueno, él también, él también ha perdido uno Bueno, matcha bastante, bastante Complicado en early, además es OTP, ya lo veis, Hammerfall Pero bueno Hay un Feeder Que es un campeón que si se fedea Me hace mucho counter Porfa Déjeme en paz, señor Yo solo quiero farmear Déjeme en paz, Jace Me gustaría subir a nivel 3 y pelear aquí No voy, no Este hombre se pensará que voy a perder el gordito Pero no va a ser así 388 de vida Mi cuero mismo hace 100 O sea, nos lo llevamos, gente Ok Problema de la hoy en early Te quedas sin manada en un combo Pero no pasa nada Ahora estamos aquí, de chill, farmeando Vale Vale, 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 vale Debemos proteger los tentáculos Esa ya ha sido muy ilusional Pero bueno, está bien Que putada Tengo una Kaisa Support Que va bastante tilteada Se ha hecho un 1-10 en mi último game Se ha hecho Partidita con Shen Que he jugado muy bien Pero no la voy a subir Porque es Tom de libro Que putada Que putada Me ha silenciado justo, justo Vale Vamos a hacernos esto Vamos a comprarnos esto Nos rusaremos un guantelete Casi seguro Porfa No quiero perder el gordete Vale Han gastado el TP en top lane Pero somos weak type, ¿verdad? Creo que sí Somos weak type Que flipas Primer gang de Fidel en top Extraño gang, la verdad Pero bueno, han gastado flash Está bien Está bien, está bien El problema que veo de esta línea Es que probablemente Voy a tener que gastar guantelete O sea, voy a tener que hacerme guantelete Y entonces el Fidel no me lo mato Así que voy a intentar Hacerme firmamento ¿Qué haces, hombre? Juego muy raro, ¿eh? Y es partida de Mercs No de... No de Tabby Así que el 1x1 Está complicado Es fácil Que abajo Qué mal hecho, ¿no? ¿No? Bueno... Tipo que... Unlucky Bueno gankeado Mi botlane Morimos 2x2 Pi, 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 pi Pi, 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 pi Pues vaya, ¿no? Un poco mal eso Pero bueno Nada podemos hacer Tampoco O sea que Lo bueno Es que Serath va por delante Lo malo es que Asha va por delante Y Asha no creo que la podamos parar Nosotros, bueno, nosotros ni de coña Cuidado aquí, eh Oh no, la Kai'Sa ya está trolleando Que me que la mata, no Oh Oh Se hemos llevado dos Kevin, no, nos hemos llevado todos Oye, mi AD Carry es bobo, ¿verdad? Se ha muerto por su culpa O sea, a mí que no me venga No, es que mi support está rotando Tu culpa, bro Se ha muerto por tu puta culpa Me llamo y la hoy A mi juicio ese campeón Tiene uno de los patrones de tradeo más tóxicos Junto a Camille Bueno, y que No quiero que tratases Quiero que aprendas Qué pena Es que aquí no va a venir ni Peter Si no, este pavo Está trolling Pero Aquí no va a venir nadie, gente De hecho, espérate que todavía me viene a mí Peter ¿Sabes? O sea que O sea que no No Esa broma me la conozco Y no la quiero No la quiero No la quiero Vale, nos vamos a hacer el firmamento Y luego nos vamos a hacer El guantelete Me da a mí Va a ser que sí Y de botas me tendré que hacer una smirk Seguramente Vale, ese era tu afet Y ese era afet carrea la partida Vale Vale, voy a empujar esto Evidentemente Un run con el AOI Pues un poco XD ¿No? La verdad ha estado Fierce Madre mía ¿Puede parar de guardear Fiercex en la topside? Porfa Oye, ¿Cómo que ya tiene esto? Ok Yo no tengo Ah, por la runa esta también ¿No? Le hago 170 de oro Un poco chiste Que rabia es jugar Contra James Me van a divear, ¿Verdad? Bueno Pues una pena Pero Es que es lo que hay Es que No se puede jugar Este macho Encima se está muriendo Perma en mi equipo Pues ya me dirás Dios mío He fallado todo Tengo que dar la E Tengo que dar la E Tengo que dar la E No me convence Como ha salido esto Pero Ha salido decente Igualmente Mi Mi smolder Es un poco Siño ¿No? Voy a hacer esto Me tengo que hacer Mercs Que no me las voy a hacer Todavía Claro que tengo que hacer Es un guantelete Guantelete Al menos El viejo sacó Kiren top Pero es que se murió Tío Quizás si debería haberme hecho Guantelete Primeras No sé El mid puede carrear todavía Tenemos esperanza Buen provechito Para todos La esperanza Es lo último Que se pierde En la top lane Buena Empiezo a ser un problema Llevo a tener La E Más para arriba Qué putada ¿No? Ha limpiado la wave De nada De existir La ha limpiado Debería ser borrado De la faz de la tierra Ese campeón Valoro la verdad Y la barbacoa A comer Centáculo de negra Además es un evento canónico No, en verdad no Porque bueno Era otra chica ¿No? Pero Ah, se me da miedo Vale Venía por mí No sé muy bien Por qué Pero lo que sí sé Es que me voy a quitar Me voy a hacer brillo Me voy a hacer botas Y me compro Vale Vale Vale, vale, vale Vale, vale No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer El minimapa Cabrones El puto minimapa Que lo tenéis disabled Oh my god Qué feliz Se juega sin chat ¿No? He metido muteal Estoy más feliz Voy a pusear esto Tengo que pusear primero esto Para que no haya Un fidel travieso Algo por aquí ¿Por qué? Ahí está Jace ¿Podemos matarle? Creo que sí ¿Por qué? ¿No es un poco cringe Cómo me mata? ¿No es un poco cringe Cómo me mata? Tiene un ítem de letalidad ¿Qué es esto? Riot, please Riot, please Neftan Champion Los Bonder Corre Vale Vamos a top Necesito guantelete Gente Con guantelete Ya puedo ganar a Jace También es que se ha llevado Dos kills de gratis Y una del gankeo Del jungler Bueno Somos Weakside Warrior Parece esto Por cierto Este hombre Cuántos stacks Tiene 154 Nice Nice Pues la partida Tiene pinta de que va a durar mucho Una pena Que van a llevarse Alma de montaña Pero no creo que le sirva Demasiado Creo Tiene 200 de oro Bueno A ver Tenemos ya el guantelete ¿No? Así que ya no se nos escapa Este hombre Smulder se ha vuelto a morir 0-6 Hay que ser hijo puta La verdad Dios mío Que mala suerte Estoy teniendo con los equipos De verdad Me están tocando Unos troles Que me están Quirando las ganas De jugar ¿Qué me hago ahora? Pues un Sterak El tirón Y luego un rostro Me quiero llevar Este Sataon Gente Pero es que Es muy difícil Llevarse este Sataon Es muy difícil Corro un riesgo Muy alto A que me venga Todo Y ahí me muero A pesar de que Le echo bomb A este hombre O el lo mata ¿Qué pasa por pit esto? La gente Se come al Fiddle Figma Bueno Nos llevamos esta torreta ¿No? ¿Me ha visto Las tiendas Tepearme Me ha visto Las tiendas Tepearme Tío Me cago en todo Lo cagable Hay que ver Al Fiddle Y no se me ve No se me ve Para mí Para mí Que no se Tpe aquí Jace Es worth it No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que ha ido uno de vida Otra kill de gratis Para Jace Oye Y este Fiddle Le he stoteado Me ha metido fea Madre mía Que se ha hecho una cuadra Loco Y eso que le he stoteado Oh no 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 tenía R Tío No tenía R He hecho mucho tiempo ¿No? Imagino que sí Pero Snatcher Para ellos No es increíble Como una de carry Solo me hace click Y me gana No ha hecho nada más Ni siquiera lo ha jugado bien Pero mi ad carry Se tiró para adelante Vaya por Dios ¿Cuánto le falta A mi ad carry? Uf Le falta poco Le falta poco A mi ad carry Para funcionar Si me vendo esto ¿Me llega? No pero casi Importante dato No Pero casi Vale Después de esto Me de rostro Jack Se imagino Que es la build ¿No? Ase va A efecto de impacto A ver Ase me va a ganar Siempre Es lo que tiene Tengo TP Breves Creo que la Syndra No tiene Flash Ya No podemos Cazarla Bro Este momento Está esperando Ser conquistado No ha sido tan tonta No ha sido tan tonta Curioso que mi Kaisa Es mejor que mi Smulder Puedo pillar aquí a alguien No me canso Nunca me detengo No me gusta esto A ver Hay que pillar a alguien Al fin y al cabo Este es un buen spot Es una simple chispa de energía Dotada fugazmente de forma El sentido en el que fluyes Es tu destino Tengo que meter presión aquí De hecho no Tengo que irme a base Vale Voy para allá Una pena El Fielstix Salva uno de vida ¿No? Pude espotearlo Pero no De hecho no No me lo puedo hacer solo, eh. Tengo bastante tanque ahora mismo. Vale, vamos a resetear Vamos muy bien, ¿eh? Yo ahora mismo lo único que tengo que hacer es tanquear Oh, good play, good play ¿Cómo tanqueo más? La pregunta es, ¿un rostro o malla de espina? Yo creo que un rostro, ¿no? Tengo ya algo de armadura Tengo que splittear botlane El problema, o sea, ahora mismo se pierde la partida Y se dejan cazar por un Fiddlesticks Antes de que haya la teamfight No, 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 no Bueno Salió medio mal esto No me gustó como salió Me quitan mucho, ¿eh? Se lo pueden hacer realmente, ¿no? Creo que sí, que se lo pueden hacer Pero estaba en low, ¿no? Me he sido guansateado, tío El nerf al Sterex se nota demasiado Claro, no pueden hacérselo, ¿no? Creo que no Oh, no Claro, no pueden hacérselo Uf, necesito más armadura, ¿eh? Uf, eso es muy bueno Uf, eso es muy bueno Está aquí Fiddle Mismo baiteo Y se lo vuelven a comer, tío Delfield Tengo que ir a base Porque tengo el rostro Vale Vale, a ver si podemos esta pelea tomarla, tío Y pillamos al Fiddlesticks Porque es que no puedo jugar yo Bueno, yo ni nadie de mi equipo Podemos jugar si no pillamos al Fiddlesticks ¿Qué pena? No le niego La vida es la cultura de la fruta La vida es la batalla Es para ellos Dios, qué pena, ¿eh? Qué fucking pena, loco Yo soy super tanky No puedo No puedo hacer nada ¡Qué mal! Pongo que me haré un jack Estoy ya Está aquí la tendra No, pero casi Madre mía Madre mía Tengo que darle smolder, loco Oh, my God Oh, my God Veo por ti, Jace Veo por ti No te pillo ni en 17 vidas Te ojo No soy yo, ¿eh? Quizás sí No, no le pillo ni en 17 vidas Esta partida mola ¿Veis? Esta partida está igualada Mola Mola Hay un poco de diferencia En el sector agropecuario Y de carry lo inferior Pero, pero Mira, de carry ya ha llegado La edge Se está aportando Sabéis que esto Es lo importante realmente Es lo que más importa Necesito el flash, tío Aunque muera Morde, morde Ya están peleando Ha muerto un enemigo Spin sticks Racha de asesinato He bajado, bro Molders se ha venido arriba Voy a tirar esto Porque es muy beneficioso Para mí Y ahora me te pega muy bien Ah, es GG Ah, es GG, gente Eh, GG, gente Hemos jugado de puto madre GG Bueno Partidita y la hoy Early complicado Partida difícil Pero bueno Esta build, gente Si no hay tanques Como esta partida Pero aún se puede omitir Como veis Funciona un montón Este ítem Nos ha curado casi 10.000 de vida Y bueno Buena partidita Yo soy Teno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!